¡Oye, caracas! ¡Muchas gracias a la Aña José! ¡Y muchas gracias a la Embasada de Francia! ¡Muchas gracias a Chacau! ¡Muchas gracias a Cachapas! ¡Muchas, muchas, muchas gracias a una persona que se llama Yuli! ¡Gracias, Yuli! ¡Gracias a toda la gente de Caracas! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela!